Refuerzan operativo de búsqueda de una turista que sigue extraviada en el mar hace más de 24 horas. El capitán de puerto Eduardo Menjueiro Mancicidor informó que se continuará con la búsqueda en las siguientes horas. Sí, mira, ya tiene 24 horas y la búsqueda continúa en forma activa por parte de la concesionaria, como otras embarcaciones que están prestando su apoyo y la armada. Entonces esto no va a parar hasta que se encuentre. Tengo entendido que están contratando a alguien para que vaya más abajo de las cuevas y pueda haberse encuentrado, que esté atorado. No, están viendo la deriva que tienen las corrientes y los cambios. Entonces están en el área de Palancar, pero 5 o 6 millas más al norte y también hay cambios hacia el sur, entonces hay que barrer más área hasta que se encuentren. Hay una búsqueda activa que son 90 horas y luego entrará una búsqueda pasiva. Que hasta que se encuentre el cuerpo. Se los dije ayer. Dijo que es difícil saber qué fue lo que sucedió dentro del mar debido a que hasta ahora no le han pasado el reporte de la embarcación, pero aseguró que son varios los involucrados de este hecho, por lo que ofreció hacer una investigación a fondo. Ahí no sé, ahí no sé qué profundidad estaría, yo no estaba ahí, únicamente lo que nos comentan y este, haciendo imaginación para dónde puede jalar, quién sabe a qué altura estará y en dónde se cae atorado o quién sabe a dónde vaya a resultar este, a flote, ¿no? No, todo, las condiciones del clima están bien para esto que se está haciendo, para esta búsqueda. Primero, tengo que recibir hoy el acta, la actuación, ver lo que dice tanto el patrón de la embarcación como el guía y después tendré que hacerles yo un cuestionamiento para empezar las investigaciones. Es el proceso que hay que esperar. Yo no puedo decir qué pasó porque no sé realmente, no he hablado con los que estaban directamente involucrados en esto. El capitán de Puerto comentó que no se puede hablar por ahora de las sanciones que se le podría aplicar a la empresa, sin embargo, informó que se están tomando con mayor seriedad este tipo de accidentes, por lo que esta mañana sostuvo una reunión de trabajo con las autoridades del sector naval. Primero vamos a ver qué es, hasta dónde y veremos. Yo no pienso en sanciones, pienso en que debemos remediar esto y que no siga pasando y que tenemos que conjuntar esto. Hoy en la mañana tuve una reunión con el comandante del sector y él también está preocupado como todos y vamos a tratar de hacer una reunión para que puntualicieran unos detalles, porque aquí hay mucha gente involucrada y muy pocos responsables. Y yo creo que aquí todos somos corresponsables. Tiene que ser eso, aparte hay una norma en la cual la Secretaría de Comunicación está, que es la norma 005, que es la de turismo, que es la que regula esto, no nosotros. Nosotros lo que regulamos son los permisos de las embarcaciones y el personal que las tripula. Es lo que nosotros tenemos que ver, pero el buceo es turismo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul. Gracias. 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 Gracias.